hola bienvenidos a un nuevo vídeo estoy en star war battlefront y voy a echarme una supervivencia en solitario en la máxima dificultad bueno vamos a darle a omitir a esto son muy 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 difíciles de hacer aviso o sea no creo que lo vaya a conseguir pero intentarlo lo voy a intentar vale creo que este sitio que está aquí es muy buen sitio en este mapa para esconderse un poquito en vez de ir andando por ahí intentaré pasar de las balizas más más lejanas y quedarme con las más cercanas vale aquí creo pero hoy de sonda el roi de sonda sale aquí quitan quita mucha vida ahí de sonda afuera y ahora el otro que viene por aquí fuera también vale perfecto todo despejado aquí lo que interesa es los corazóncitos que vayamos a coger vamos a ver y sobre todo esto también porque esto creo que me da tiempo a cogerlo no me tenía que haber salido de ahí no me tenía que haber salido de ahí porque ahora me van a venir por los dos lados intenta liquidar a este vale perfecto granada la granada me ha hecho pupa vale 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 recupérate recupérate vale ese le he dado aquí voy a conseguir esto y creo que aterrizó aquí ahora vale y dentro es que también es fundamental lo que te ve lo que tiene lo que te toque la cápsula desde luego, pero también es muy, muy arriesgado, sobre todo en dificultad maestro y aquí es que te vienen por todos lados Vale, vamos a intentar buscarlos aquí, mira, vienen por aquí de momento Por ahí por el pasillo No, no vienen por el pasillo Vale, y ahora vienen por detrás Mierda Vale, vale, venga, venga, venga Termina, termina Bueno, vale Luego cuando quede un jugo, un enemigo Vengo a recogerla, porque yo no creo que vayan a venir a por ella Así que ahora lo que me interesa es ese corazoncito Vale, AT-CT Vale, esto por aquí, de momento Vale, es un solo enemigo, o sea Que es solamente el AT-CT Vale, perfecto Me da tiempo a pillar el corazoncito ese Y luego alguna de las De las ayudas que me vayan a dar ahí en la cápsula Porque el AT obviamente no va a llegar hasta ahí El AT con paciencia, mucha paciencia Pues habrá que cargárselo con las ganadas Vale, ya me han soltado eso A ver si ahí por casualidad Me dan un Los misiles guiados de Para El AT El AT no entra aquí Vale, una de estas detonadoras Vamos a ponerla por aquí Esta, esta es la que yo estaba buscando Esta es la que yo estaba buscando Vale, perfecto Perfecto Ahora la coloco aquí Me dará tiempo antes de que me vea el AT Perfecto Me piro Me piro Vale Se lo va a cargar seguramente Pero por lo menos le va a quitar bastante daño Y ahora necesito una torreta fija Váyate No me ha dado la torreta fija Es fundamental la torreta fija Pero bueno Vale, 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 vale Con paciencia Con paciencia y tranquilidad Esperamos Sin prisa Sin prisa Hay que hacerlo muy, muy despacio Vaya, hombre, no le he dado No le he dado Venga Un poco tarde Han explotado Bueno Es que el maestro no hay que arriesgarse mucho Con el tema de Del AT Porque es que Ya te digo Te revienta Cuando menos te lo esperes Eh, eh Estaba mirando para acá Me creía que iba a estar de espalda Hijo puti Me ha engañado Ahora sí tiene que estar de espalda Vale, me he pasado con la granada Quieto, 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 quieto No te pongas nervioso Eso ya creo que lo tiene que reventar Ahí está Perfecto Vale, me voy al sitio este Aunque ahora creo que tendrá que venir una cápsula O no, no Ahora no toca cápsula Bueno, de momento voy con la oleada 5 Vale Este es el mejor sitio Que he visto yo en este mapa Para poder aguantarle a las oleadas En dificultad maestro Así que bueno Aunque hay veces que entran ¿Ves? Aresmito, acabo de cargarme a 3 enemigos Con la Con la mina Con la mina que había trampa Vale Perfecto Las primeras son muy fáciles porque no hay problema Pero ahora Bueno, a ver si me viene la cápsula que cae aquí Venga, que sea esta No, mierda Esa es la que sale fuera Mierda Mierda, mierda No, no, no Cuando me quede un enemigo iré a por ella Ahora no me la juego Vamos, me lo digo por experiencia ya Primero me mato a los enemigos Dejo uno Y entonces cuando ya voy a por ese A por ese jugador O sea, por esa cápsula Vale, vale Aquí los más porculeros son Los de los escuditos Mucha paciencia Mierda, vale Queda uno Vale, vale Lo malo es que queda uno de esos Me cago en la leche Esos son los peores Esos son los peores Esos son los peores No, 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 no Uf Uf, esos son los peores Aquí hay que haber quedado uno del otro Pero bueno Vamos a intentar esquivarlo Todo lo que podamos Ir a por la cápsula esta Y que no la pille Claro está Venga, venga Es que aquí no me he puesto la mochila Por la sencilla razón De que no hay mucho espacio Para pegar el salto Y es conveniente tener Bastante munición Vale Viene por aquí abajo Así que voy a intentar Dar la vuelta A ver si viene por aquí Y que venga por mí Voy a intentar marearlo Venga, venga Vente para acá Deja la cápsula Vale, vale, vale Tú ven para acá mi arma Vale Perfecto Vale, vale Vamos a seguir mareándolo Hasta que salga la cápsula Viene por aquí Vale, ya está la cápsula Cogida Así que vamos a ver Que me dé Una torreta Por favor Quiero una torreta Una torreta es lo que me interesa ahora Mierda Si es que tengo el escudo este Yo no quiero el escudo este Para nada No me sirve Vale Lanza cohetes No, hombre No Mierda Y ahora viene por aquí el tío Me la estoy jugando mucho ya Va Allá tela Vale Me la estoy jugando mucho ya Me la estoy jugando bastante Nada No me ha dado una torreta Nada No me ha dado una torreta fija No me ha dado la torreta fija Pachungo Soldados, hombres, imperiales Prepárate Preparaos Vale Esto creo que caerán en la trampa O algunos caerán Por lo menos Ahí está Va bien, va bien Va bien la cosa Vale Ahora vendrán por aquí Ya, asómate Vale Perfecto Nos vamos aquí Y nos cubrimos Me interesa que caiga Que caiga Que caiga Me ha atragantado La cápsula que suele caer aquí Es la buena Vale Me quedan dos enemigos Que van a aparecer por esa puertecita Sí o sí Vale El primero Y el otro que falta Vale Vale Un soldado sombra Son los más por culero Chaval Si vas a tener que salir corriendo de ahí Ah no Mierda Hijo puta Me ha hecho la 314 Se ha venido por debajo El cabrito Vale Oleada 7 Oleada 7 maestro Vale Pues Vamos a por la oleada 8 Y ya tengo que aguantarla aquí Aquí tengo que aguantarla todo lo que pueda Van a aparecer por ahí La mayoría aparecen justo por ahí Y por la parte izquierda Vaya hombre Pues me acaba Vale, vale Aparecen también por el centro Vale Vale, vale, vale Esa granada ha venido bien Soldado sombra ¡No! Joder Madre mía Cómo me ha matado Por Dios Bueno pues De momento No he conseguido ya El no morir Pero Me quedan 4 enemigos Y me ha matado En 0 con 2 Esto es lo malo De la dificultad maestro Porque es que Ya te digo El maestro Te revienta Bueno es que te revienta Yo me ha hecho morir ¿Ya? Joder Un magnífico trabajo No No tenía que haber muerto No tenía que haber muerto Es que me ha quitado Aquí está Me ha quitado la vida Del tirón Del tirón Me interesa una torreta Por favor Dame una torreta fija Imperiales entrando en el área Imperiales entrando en el área Ahora sí que van a venir Por todos lados Y va a venir también El drone de sonda Mierda Van a capturar La mierda esta Joder Joder Ya no Ya no Ya sí que no Vino a donde me manda Venga ya hombre Por favor Joder Ya me podía haber mandado Un poco más Más lejos ¿No? Es que la verdad Sinceramente Es muy Muy complicado Jugar en maestro La supervivencia Venga La vida Que me ha quitado el tío Y no ha muerto Madre mía De un tiro Lo que me ha quitado No me da tiempo Ya no No me dio tiempo Pues ya le hemos cagado Ya sí que no lo consigo Ya sí que no lo consigo Ya no Ya no me da tiempo No me da tiempo No que no Es muy difícil Sin Vale Con los putos escuditos Y se le quita Nada Soldado Sombra Fuera Madre mía La que me ha dado Queda uno Vale Ahora lo que queda Es el droide Cachi La más Ahora es cuando Tenía que haber aprovechado Pero claro Si ni iba a pensar Que el droide Vale He tirado la granada Criendo que venía ya por ahí Se ha quedado atascado El droide Se ha quedado En la curva esa No le he dado Así lo tiene que dar Ahí está Bueno pues nada Viendo el panorama Ay mierda Viendo el panorama Creo que voy a dar vueltas Y no me voy a quedar ahí encerrado Porque parece ser que No lo voy a conseguir Vale Vienen por ahí Siempre y cuando No me vengan Por delante y por detrás Lo puedo Lo puedo defender Lo malo es que me vengan Por delante y por detrás Vale Hay un franco Vale Y no le he dado Uuuh Esa granada Vale Oleada 10 Me quedan 5 oleadas Tiene que venir todavía T Dos veces creo que quedan Por venir Venga Ahora viene una cápsula No Vale Si vienen por ahí Intenta por ahí Al lado contrario Para que no te vengan Por delante y por detrás Vamos a hacer esa táctica Para que te vengan Todos de frente Y da muchas vueltas Da muchas vueltas Evitar Evitar Que te salgan Por detrás Mira Vale Siempre que vengan De frente Que no te quedes Atascado Vale Cinco enemigos Perfecto Pero ahora van a venir Todos por aquí Por esta puerta Venga Cárgate Vale Mierda Vale No No Dos sombras Nada menos Joder Está costando Me está costando Bastante Me está costando Bastante Y son dos Nada menos Dos soldados Sombra Dos soldados Sombra Vale Ese ya estaba tocado La cabeza La cabeza Bien Perfecto Queda otro Ese era un franco Fuera Vale A ver si hay cápsula Y la cápsula Creo que va a caer En este lado O fuera O aquí dentro Vale Aquí no Aquí ya cayó Vale Vale Perfecto Entonces va a salir Aquí fuera En la esquina Vale Perfecto Pero esta vez No voy a cogerla No voy a cogerla Porque si no la cojo Ellos no la cogen Así que voy a intentar Que cuando quede Un enemigo Ahora me vienen Por todos lados Pero tengo que irme Para el sitio Donde no me vengan Mucho Venga 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 Es que era imposible Ya Ahí ya me han arrinconado Que no vea Me han venido ya Me va a costar Me va a costar Bastante trabajo Sí, sí Pues no sé Cómo la voy a ganar Es que en cuanto Ya te vengan Por todos lados Date por muerto Hay que correr Para el lado contrario Vamos a ver Intentar buscar Ahora por ejemplo Aquí Mierda Y vienen de frente También van a venir Por aquí Pero cruzar esto Es arriesgado Muy arriesgado Vale Me la voy a jugar aquí Ahora he jugado Pero vamos A base de bien Es que no le ha hecho nada Vamos No le ha hecho Absolutamente nada Vamos Buah Madre mía Como me la estoy jugando Vaya hombre Me la estoy jugando Pero bastante Joder Me ha hecho colado Son las mierdas Estas de las putas Escuditos De los cojones Dios Meteros los escuditos Donde os quepa Mi arma Venga baja Tienes que bajar Ahí está Otro con escudito Toma viento fresco Me queda uno Otro escudito Fuera En los pies Mierda No he dejado No he dejado Ninguno Y queda una T Mierda La he cagado La he cagado La he cagado Vale Vale Me interesa Le he metido el corazón Antes que la cápsula No me he acordado No me he acordado Se me ha ido de la cabeza Completamente Pues la hemos cagado ya Hemos captado la señal De un troide Sonda imperial Que se acerca A tu posición Buah Si cojo el corazón Tengo alguna posibilidad Si no, no Vale Lo malo es que me van a venir Por aquí de frente Corre, 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 corre Corre, caballito Corre, caballito Mientras que no vengan por detrás Es un buen sitio Pero ya me están viniendo por detrás No No Me ha cogido Mierda No Me ha cogido Con el arma en caliente No 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 La verdad que no Ya no Definitivamente No puedo ganar Queda una vida Y quedan todavía Dos oleadas Y una de ellas Es de la T Lo cual No Ni de coña Si me hubiera tocado Una torreta fija Hubiera tenido posibilidades Vale Vale, la he calentado Vale, la he calentado Venga Vale Torreta Me voy Me voy Mierda Ya han salido Ahora tengo que dar toda la vuelta Tengo que dar toda la vuelta No Esto que lo que era Yo no sé lo que era Lo que llevo equipado No tengo ni idea De lo que llevo equipado Vale Vale, me van a venir por aquí de frente Vale Vale Esta es mi salvación Esta es mi salvación Me queda una sola vida Y dos oleadas Esta Y la siguiente Se me ha calentado ¿Por qué se me va para arriba? Uf Madre mía Estoy que no vea Tres enemigos Eh, ¿dónde está ese franco? Que no lo veo Uf No veo el franco ese No lo veo Madre mía No veo ese franco Han echado humo Y no lo veo No lo veo Vale Quedan dos Y uno de ellos Es el franco Que tengo Justo A mi izquierda Vale Queda uno Eh Vale Uf Última oleada Última oleada Si es el AT solamente Tengo alguna posibilidad No, es que paso de esa cápsula Vamos a ver A ver cuántos enemigos vienen Porque con la torreta desde aquí Vale Me puedo cargar algunos de allí En el fondo Más de 15 enemigos Y viene encima la TT Venga Van a aparecer por ahí Que aparejan por ahí Y por lo menos Mierda Lo que tenía que haberla puesto Para que no veo No veo Esos que vengan por ahí Buah ¿Qué me estás contando? No 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 Venga ya En serio En serio ¿Por qué coño se me va la torreta para arriba? Hostia También me quedaba una vida Se me va la torreta para arriba No sé por qué Y me quita la visibilidad No me rinda Dice Buah No me quedaba ninguna más Pero vamos Esto es imposible Totalmente imposible Esto no lo hago yo Venga ya Hostia Me ha mandado Encima me matan Con un codazo por detrás Madre mía Una oleada nada más Me ha fallado por el tema de la torreta Pero bueno Bueno pues nada chicos Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao